Mi nombre es Marta Lorena Medina Marzalaria Voy a contar un poquito la experiencia de lo que he estado aquí durante dos años aquí en esta Academia de Chicos Musicales En la espada real no se me cerraron las puertas Se me abrieron las puertas y en un momento venía como un poquito prohibida pero en el transcurso y en el proceso de torito este que estoy en el curso de guitarra y de coro pues me ha ayudado mucho el poder ver en mí lo que yo tenía adentro con la humildad me he descubierto que yo puedo, que yo podía salir adelante y de que era un sueño para mí poder cantar y cantar bien y entonces esto me ayuda a poderme perfeccionar un poco más tener más habilidad y más conocimiento teórico en cuanto a poder vocalizar en cuanto a poder pronunciar bien una canción y sobre todo la parte del sorteo que no tenía un miedo porque yo iba a decir un sorteo y no se le dijera lo que hizo un sorteo pues ahora por ahí va, voy a terminar la parte del sorteo y me he descubierto que si yo puedo, no ha sido ningún obstáculo el hecho de que yo esté con niños al contrario, me han ayudado yo he visto que el poder estar con un niño de allí y ver también las habilidades que ellos tienen yo he aprendido mucho de él me han aceptado en el grupo me he sentido acogida en el grupo y también por el director de la academia y por todo el personal que trabaja aquí y pues yo podía instar a las personas que tienen como ser finitas que tienen como que quieren y no quieren a poder venir y hacerlo y eso es lo que me ha ayudado a mí a poder seguir adelante y ese es mi sueño mi sueño es poder escuchar muy bien la guitarra con más conocimiento poder cantar y salir adelante porque es como un sueño y los sueños yo siento que ese sueño se ha ido cumpliendo ese sueño se ha regresado que no ha quedado allí estable, estancado sino que ha producido porque también yo abro a mi hijo que está en violín y yo lo hice a él vaya, vaya a aprender vaya a estudiar y pues ha dado muchos resultados porque también él ya le hace bastante al violín y eso pues también a las otras mamás que tienen niños que están ahí los niños y que es como una alternativa también para ellos para que el mío se les envuelva tal vez es hiperactivo que lo trae hay varias modalidades aquí hay flauta hay violín hay piano hay marimba hay muchas cosas hay percusión y hay una oportunidad que podemos darle y enseñar y transmitir es enseñar a nosotros si queremos un mundo un mundo de paz es poder descubrir la presencia de Dios que nos eres de la creación que nos eres de la creación Gracias por ver el video.